Por tus caderas crece una zamba para bailarla la noche entera como unas sombras en mi guitarra cruzan tus ojos llamándome detrás del vino cuando te bese me iré sangrando al amanecer la sangre brama pechando al vino y en tu figura se va a enredar serán tus besos un alarido que con mi boca quiero gritar lejana y mía como esa luna que muda y fría sigue mi andar en el rescoldo que hay en tu boca mis ansias locas se abrazarán quemando mi alma un mismo fuego veremos luego que quedará tiembla tu vientre será mi surco y los dos juntos la eternidad tiembla tu nombre y es como un taco por donde sangran mis desventuras sueño la seda de tu cintura tu herida abierta como un clavel vuelve a mis brazos como el aroma que trae la lluvia al atardecer y aunque el camino me va llevando junto a mi sombra siempre estarás tu piel caliente será mi grito un grito ahogado en la soledad corre muchacha que entre tus sierras bebiendo zambas me encontrarás en el rescoldo que hay en tu boca mis ansias locas se abrazarán quemando mi alma un mismo fuego veremos luego que quedará hembra tu vientre será mi surco y los dos juntos la eternidad